Una mesa redonda, un encuentro entre asociaciones y como colofón, una marcha en recuerdo a las víctimas del 6F, que comenzará este sábado en Ceuta a las tres y media desde los jardines de la Argentina y terminará en el Espigón del Tarajal, que hace ya cinco años fue testigo de una de las mayores tragedias migratorias. Estos son los actos incluidos en la agenda presentada por los organizadores de la 6ª Marcha por la Dignidad, a la que ya se han adherido medio centenar de asociaciones locales, nacionales e internacionales, y que contará con la participación de unas 500 personas. Todas con el mismo objetivo, apelar a las conciencias y mantener vivo el recuerdo de esos 15 fallecidos. La pretensión de las Marchas por la Dignidad, que se realizan cada año desde el 2014, es la de hacer visibles las vulneraciones de derechos humanos que acontecen en la frontera sur. Apelando a las conciencias y haciendo necesario que repensemos las políticas migratorias europeas y españolas. Cada año nos reunimos para mantener viva la llama de la memoria y con ello queremos recordar a las víctimas de aquel fatídico día, pero también al resto de víctimas de las políticas migratorias que lo único que producen es desesperación, miseria y muerte. Se reclama un giro radical de las políticas y el respeto de los tratados internacionales. Piden el cese de las devoluciones ilegales tanto en caliente como express. Los organizadores reclaman además la participación de todos los que quieran sumarse a esta defensa común de los derechos humanos, a este cese de muertos en el mar o fallecidos y mutilados en la valla. Ante las críticas de que marchas de este tipo solo buscan manchar la imagen de Ceuta, los organizadores han sido claros. Allá donde se vulneren los derechos humanos tiene que haber población civil que se levante contra ello, sea Ceuta, sea Melilla o sea cualquier otra ciudad del mundo. Que se dañe la imagen o no, yo creo que son hechos objetivos ante los cuales nos levantamos por la defensa de los derechos humanos y quien quiera estar en la fila de la defensa, bienvenido sea. ¡Gracias!